Este programa es presentado por Inverfín Saeca. Fácil. Rápido. Cerca. Muy buenas noches, bienvenidos a Paso Firme. Aquí estamos con un capítulo, con un programa, señores, bastante actual. Estamos hablando del aumento de los casos del COVID-19 en el Chaco, paraguayo, en todo el Chaco, en los tres departamentos. Y específicamente en lo que afecta al departamento de Boquerón. Tenemos los profesionales, invitados que nos acompañan esta noche, con quienes vamos a abordar el tema. Está con nosotros el señor Jerry Zabatsky, él es el director del Hospital de Loma Plata. Señor Jerry, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros también. Igualmente nos acompaña el doctor Alain Toys, él es director médico del Hospital de Filadelfia. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Gerardo. Igualmente, gracias por acompañarnos esta noche. Igualmente nos acompaña, pero vía Zoom, así es que vamos, está con nosotros la doctora Esther Bogado. Ella es directora de la decimosexta región sanitaria de Boquerón, un poco del sector público también. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos para servirles. Bien, gracias doctora por aceptar la invitación y gracias a la tecnología también. Ella desde su oficina, desde su domicilio nos estará acompañando, formando parte de esta charla. Doctora Esther Riveros, perdón, Esther Bogado, allá por marzo, cuando empieza la pandemia y de marzo hasta julio, prácticamente en el Chaco estuvimos tranquilos. Sin embargo, a partir de agosto empezaron a sumarse sin cesar día a día los casos de COVID-19, doctora. Así es, desde el 5 de agosto que tuvimos el primer caso positivo en el departamento, desde ese momento empezamos a hacer un trabajo de relevamiento de datos, de búsqueda de contactos con los casos positivos y de a poco se fueron aumentando los casos positivos. Ya. Señor Jerry, ¿qué pasó con el Chaco? ¿Estábamos tranquilos? ¿Nos relajamos? ¿Nos descuidamos? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que al comienzo se hizo bien todo, ¿verdad? Al comienzo, en marzo, viene el sentido de que los primeros dos casos que vinieron, uno en Filadelfia, uno con nosotros en Loma Plata, importado de afuera, lo supimos aislar y bueno, se quedó en eso. Y la gente realmente colaboró bien. Después, con el tiempo, las medidas fueron no tan bien respetadas y bueno, la gente se cansó y hasta que creo que un grupo bastante interesante se negó prácticamente y dice, bueno, esta situación no existe, es cuestión política y entonces al nutrir ese tipo de pensamientos uno deja totalmente de cuidarse y de cuidar a los demás y ahí es cuestión de tiempo nomás cuando se te viene cayendo alguien de alguna parte y te trae, en este caso, un virus como para encontrar una propagación más rápida. Es lo que es mi síntesis y lo que vimos hace algunas semanas y ahora estamos en medio del río, ahora tratando de nadar. Ya, totalmente. Doctor Toys, esto sería, se podría interpretar como una relajación con la fase inteligente, las fases de la cuarentena que la gente fue y también por una cuestión económica, laboral, tenía que salir a trabajar, teníamos que salir a trabajar. Así es, sí, como había dicho Jerry, la gente empezó a relajarse. Claro que hay un grupo gran también que podemos decir que de cierta manera no está creyendo que el problema del virus sea un problema que hay que tomarlo así con la importancia que nosotros los médicos estamos queriendo implementar. ¿Es tan fuerte esto, doctor, que hay gente que no cree en esto? Sí, hay un grupo bastante interesante. No puedo hablar de estadísticas porque no tenemos estadísticas, pero yo en mi práctica diaria, pacientes que vienen, es una comunidad chica, tanto en Nueva Plata como en Filadelfia, nos encontramos en cualquier lado y conversando con la gente, como sabe que soy médico, vienen y me hablan, y comentan cosas, un poco también el tema de los complots y los intereses políticos y también monetarios, etcétera, etcétera. Y hay también que es un poco toda una exageración. Y por supuesto eso también está siendo una propaganda de boca en boca. Totalmente. Y nosotros a través de los medios tratando de concienciar hacia lo que científicamente está demostrado. Y no es anticientíficamente, sino creo que a todas luces, en todos los noticieros, uno siempre escucha las cifras también de fallecidos y todo. Y uno piensa, bueno, si hay cifras y si hay pruebas, si hay infirmaciones, que eso es suficiente dato y que son suficientes pruebas, pero siempre se encuentra la manera para poder esquivar esos datos. Hay gente que puede esquivarlo y hay gente que crea a esa gente que puede esquivarlo. Y unos mandan las cifras de Perú, de Ecuador, inclusive ahora de Bolivia, bueno, todo lo que hubiera en Europa. Y imagínense entonces si se puede esquivar. Bueno, yo pensé, ¿cómo no va a ver si hay terraplanistas, verdad? Habiendo filmaciones en nuestra tierra redonda, entonces, ¿por qué no va a lo que es mucho más evidente? ¿Verdad? Entonces, creo que esto es, este grupo de gente puede crecer y nosotros tenemos que combatir por el otro lado para que este grupo no crezca. Aparte de ese grupo también hay gente que es relajoso, no más, simplemente. Sí, sí, ciertos sectores. Bueno, señores, este es el tema. Ellos son nuestros invitados. La doctora Esther Bogado, directora de la 16ª Región Sanitaria de Boquerón con Asiento Marijal Estigarribia. El señor Jerry Zabatsky, director del Hospital de Loma Plata. Y el doctor Alan Toys, director médico del Hospital de Filadelfia. Con ellos vamos a desarrollar este tema, el aumento de los casos de COVID-19 en Boquerón. Estamos preparados para afrontar cómo se está manejando, cómo se está afrontando los casos, laboratorios, los test, el pico, si ya se dio, no se dio, cuándo se va a dar, el pico máximo de contagios. En fin, todas estas preguntas son las que vamos a tratar de evacuar en este programa. Pausa, señores, ya volvemos. Comodidad y movilidad son la clave para que puedas rendir en tu día a día. La Ibiza 125 de Taiga tiene todo lo que necesitas para estar en movimiento. Es una compañera confiable y fiel que te acompaña en todo momento. Hacé tus cosas con pasión. Taiga, te lleva a donde querés estar. Encontralos en Inverfin, tu espacio, tu hogar. Estamos de vuelta aquí en A Paso Firme con nuestros invitados. El tema, el aumento de los casos de COVID-19 en el departamento de Boquerón, Chaco, Paraguayo. Doctor Toys, se habla de asintomáticos y sintomáticos. ¿Los casos en el Chaco, la mayoría, son asintomáticos? Bueno, diría, los test a los asintomáticos son pocos los que se hacen. Por estadísticas, se habla más o menos que hay un 40% de asintomáticos. ¿O sea que no salen el test? Que no, no, que no tienen ningún síntoma. Que si le haríamos el test, son, por ejemplo, los que tuvieran un contacto, que se sabe, y se le hace entonces el test, pero no tienen ningún síntoma porque es un contacto. Pero sale positivo. Sale positivo. Entonces, son gente que no tiene ningún tipo de síntoma, o sea, no tiene ni fiebre, ni dolor de garganta, ni congestión, ni anosmia, ni nada, pero pueden contagiar. Pueden contagiar, ¿verdad? Y después hay los pausas y sintomáticos, o sea, los que tienen pocos síntomas. Semi. Sí, tienen un poquito de dolor de garganta, tienen un poquito de congestión, tal vez un día de fiebre, y después nada más. Pero se le hace test al quinto o séptimo día y saben positivos. ¿Igual se le trata con una leve medicación o algo así? Y se necesita, sí. ¿Y si no, no? Si no, no. Hay, es sintomático el tratamiento para los leves, casos leves. No hay nada demostrado que eso se tiene que dar para que no empeore, ¿verdad? Sí. Lo que sí que hay que tener un cuidado, en esa gente se le explica cuándo volver al hospital, si por ahí llega a aparecer opresión de pecho, ¿verdad? Muchos, le escuché hoy justamente de otro fusilio que habla, sería bueno que la gente tenga el saturómetro, que es un aparato que se pone para poder ver cuánto oxígeno tiene la sangre, y también puede medir el pulso, porque la gente puede ir empeorando sin darse cuenta, ¿verdad? Sí. Y entonces… Y contagiando. Sí, contagiando sí o sí luego, ¿verdad? Pero el hecho de que la saturación es bastante baja, ¿verdad? Pero ellos no están sintiéndose muy mal, ¿verdad? Y entonces a veces con tiempo uno puede captar a esos pacientes y proveer el oxígeno si requiere, ¿verdad? Ya. Bien, la misma consulta queremos hacerle también a la doctora Esther. Doctora, ¿la mayoría de los casos que se dieron se están dando en Boquerón? ¿Son asintomáticos? Tuvimos, vamos a decirle, casos asintomáticos en el caso específico de las comunidades indígenas, ¿verdad? Donde nosotros hicimos un, vamos a decirle, un trabajo de la recolección de datos de los nexos de las personas que trabajaban en algunas empresas y eran de las comunidades, entonces ahí nos encontramos con eso, ¿verdad? Que la mayoría de los casos de las comunidades eran asintomáticos. Y eso mismo, como ya estaban mencionando los colegas, que eso también genera, tanto como, vamos a decirle, en el resto de la población, ¿verdad? Dentro de las comunidades específicamente generaba, vamos a decirle, una desconfianza y inquietaba eso, ¿verdad? Porque hicimos un trabajo exhaustivo en el principio con las comunidades afectadas que fueron las primeras en Filadelfia, en donde se trabajó bien con todos, vamos a decirle, con el gobierno municipal, con la gente del hospital de Filadelfia que nos aportó muchísimo porque fueron ellos los que nos pasaron los datos, los contactos, para que nosotros podamos aislar a estas personas para evitar que las comunidades, vamos a decirle, se tenga un pico de contagios. Se hizo un trabajo importante, pero vamos a decirle que en los últimos días ya fue un trabajo un poco cansador porque vimos que se estaba haciendo, vamos a decirle, es un poco contracorriente ese trabajo porque había mucho esfuerzo por parte del municipio, de algunas entidades, de la gobernación que apoyaron esta causa y veíamos que la gente en las comunidades no estaba respetando las medidas sanitarias, verá, los protocolos sanitarios no usaban tapabocas, reuniones, fiestas y bueno, eso generó un poco un enojo, pero no puedo dejar de mencionar que se sigue haciendo esa tarea. Sí, bueno, señor Jerry, la región, el Chaco, en la región oriental también se dieron casos asintomáticos de la misma manera o el Chaco por el clima, por el calor, el viento norte, un ambiente seco y también ya le pregunto, y esto tiene que ser sintomático para que tenga problemas, con la gente que tiene problemas de base, con otros. No, en principio sabemos que en todo el mundo fue así, una gran parte de la gente que se contagia es asintomática, tal es así que hay un, yo estoy seguro que hay un subregistro no oficial, o sea, no hay un registro, pero sabemos que hay gente que se contagió, como le dijo el doctor Teres, que no desarrolló en ningún momento ningún síntoma y son justamente ellos los que más propagan, ¿verdad? Acá pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos pacientes que salen positivos que no tienen ningún síntoma. Evidentemente, y ahí va el tema de las enfermedades subyacentes, es la peligrosidad, por decirlo de alguna forma, que conlleva cuando uno se infecta con este virus, ¿verdad? Normalmente, o la mayoría de la gente que se infecta, que es gente joven, que no tiene ningún otro problema, va a tener poco o ningún síntoma, ¿verdad? Si desarrollan síntomas los que tienen otros problemas, sean hipertensos, sean problemas cardiovasculares, las personas de mayor edad, bueno, un montón de cosas que cuando se contagia con este tipo de virus, se complica, ¿verdad? Sí. Ahí quería preguntarle, doctor, también el tema de la edad, mencionó el señor Jerry, ¿verdad? Porque siempre se dijo adultos mayores, sin embargo, van apareciendo casos en jóvenes, no sé si hasta en niños también. Sí, hemos tenido niños, pero como aquí fueron casos leves, ¿verdad? ¿La prevalencia está con los...? Más con los adultos y adultos mayores, ¿verdad? Y los casos más graves tuvimos con 60 y mayores en general. No está exento gente más joven que tiene una patología base, ¿verdad? Como había dicho Jerry recién, ¿verdad? Hemos tenido una paciente que tenía menos de 40 años que le derivamos a Asunción porque tenía diabetes y tuvo COVID y agarró, bueno, obviamente tenía una infección de vías respiratorias bajas, ¿verdad? Y requería ya, podría requerir con el tiempo más oxígeno, terapia a través del respirador y tuvo que ser derivada, ¿verdad? Sacando ella del grupo, el resto fueron mayores de 60 años que tuvimos nosotros en nuestra sección de COVID, ¿verdad? Y que no requirieron ARM, o sea, un respirador. Usted dice, doctor, la mayoría, ¿esto es el hospital de Filadelfia o en Boquerón? No, Filadelfia. Hospital de Filadelfia. Yo solo puedo hablar de Filadelfia y puedo hablar también de mi servicio, el hospital de Filadelfia, y que hemos tenido más o menos unos cuatro internados a la vez, ¿verdad? Y pacientes también de 87, 89 años, algunos que salieron también de alta, tuvimos un fallecimiento también de 80 años con comodidades también de base, gente que tuvo COVID, que parecía que estaba mejorando y después aparece, por ejemplo, un cuadro muy sospechoso hacia tuberculosis, que era junto a un grupo de pueblos originarios. Y ahí se le complica. Y se complica, sí. Acá son la gente que tiene alguna comodidad o que son añosos. Ya, totalmente. Bueno, doctora Esther Bogado, ¿podríamos actualizarnos hoy? ¿Cómo están los datos, los números? Creo que el de ayer, lo último era 203 casos positivos de COVID en Boquerón. ¿Podemos actualizar los números, doctora? Sí, actualmente tenemos 206 casos a la fecha confirmados. Esto sería la actualización a la fecha de ayer. Bien, 206 casos positivos, tenemos 136 casos activos en el departamento, 68 recuperados y hasta ahora tenemos dos fallecidos. Ya, gracias, doctora. Señor Jerry, ¿qué significa cuando la doctora dice activos, 136 activos? Activos se considera personas que están en el proceso de enfermedad, o sea, en esas personas son las que pueden transmitir la enfermedad o tienen la sintomatología todavía. Se considera, y hay distintos estudios en el mundo hechos en ese sentido, que los primeros desde la infección hasta los primeros 8 a 10 días son los más problemáticos en sentido de transmitir, ¿verdad? Sí. Pasando los 12, 13, 14 días, las personas se vuelven asintomáticas, incluso si es que la PCR sale positivo a los 14, 16 días, esas personas ya no contagian a otras, entonces se considera que son recuperados. Totalmente. Bueno, sobre estos números, estos datos, probablemente vamos a conversar todavía, vamos a conversar más en el siguiente bloque, señores. Breve pausa aquí en A Paso Firme, ya volvemos. A Paso Firme, ya volvemos. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Encontralos en Inverfim, tu espacio, tu hogar. Estamos de vuelta aquí en A Paso Firme con nuestros invitados. La primera consulta ya en este bloque al señor Jerry Zabatsky. El Chaco Paraguay, el departamento de Boquerón, cuenta con un laboratorio para el análisis, el test, esto en el Hospital de Loma Plata. Ustedes, digamos, en una visión ya se prepararon previamente. Sí, nosotros ya hemos hablado antes del tema de COVID con la ampliación de nuestro laboratorio en la implementación de una tecnología que se llama biología molecular. La metodología biología molecular permite hacer mucho más estudios, mucho más precisos, mucho más exactos de los otros métodos que contamos normalmente en el laboratorio. Entonces, eso vinimos discutiendo ya hace algunos años, cuál sería el momento de empezar a implementar esa metodología. Y bueno, vino marzo, vino este tema del corona, vimos lo que pasó en otras partes del mundo y también vimos o pensamos que podría ser una limitante la capacidad de los laboratorios a nivel central. Entonces, tomamos la decisión de ampliar nuestro laboratorio para poder hacer biología molecular, no solo para COVID. Evidentemente, resaltó ahora con el tema del COVID, pero sí hemos ampliado para otros patógenos también, usos y por qué no con el futuro también una ampliación más grande. Entonces, darles así que en junio terminamos todos los, la ampliación en los edificios, la habilitación por el ministerio, la adquisición de los equipos, los reactivos. Y bueno, entonces ahí empezamos a trabajar y bueno, hoy en día estamos en pleno río nadando en ese tema. ¿Desde cuándo están haciendo los...? No tengo la fecha exacta, pero fue al comienzo de junio, creo que el 6 o el 7 de junio cuando empezamos. Pero fueron algunas pocas muestras, ¿verdad? Y empezó realmente a tomar ritmo a partir de julio y ahora en agosto sí que ya estamos con nuestra capacidad máxima, que son entre 60 a 80 pacientes por día. La capacidad teórica sería 100, pero como tengo solo dos bioquímicos y tengo otros análisis que ellos tienen que hacer, entonces mi capacidad está en 80 máxima, ¿verdad? Entre 60 a 80 hacemos todos los días en las últimas semanas. Sí. Doctora Esther Bogado, el laboratorio del Hospital de Loma Plata, ¿cuál es el uso, digamos la importancia que tiene para ustedes como región sanitaria? Y bueno, ¿cómo es esto? ¿Hay un convenio, sector público, sector privado? En realidad, sí. Tengo que decir que estamos muy conformes, ¿verdad? Nos apoyamos en un convenio, en una conversación que tuvimos en principio con el director general, con el señor Jerry, y tenemos un compromiso de pago a través del Consejo Regional de Muestras, ¿sí? Hay que explicar, ¿verdad? Que hay también un aporte, vamos a decirle, por parte de la Gobernación de Boquerón, que expresó que iba a abonar por 100 muestras, y lo que nosotros hacemos en este caso es instar a la ciudadanía que acuda a los servicios públicos para la consulta, donde se hace la categorización de estos pacientes y donde se le cita o se le indica el día que se tiene que tomar la muestra, para evitar que se hagan un día, vamos a decirle que no sea el adecuado, ¿verdad? Donde de repente podemos tener falsos negativos que ya sucedieron, ¿verdad? Generalmente en los primeros días, no a partir del día 7, es el día ideal para tomar la muestra, y estamos apoyándonos en el laboratorio del Hospital de Loma Plata, específicamente para las personas que no tienen recursos económicos, que no tienen seguro médico, y para nuestros pacientes internados en nuestros servicios, que son el Hospital Regional de Boquerón y el Hospital de Villa Soférez actualmente. Eso estamos haciendo a diario si tenemos pacientes internados, y también tomamos muestras en nuestros albergues y también en nuestros pacientes ambulatorios, y eso lo estamos haciendo a través del laboratorio central, porque no tenemos una necesidad, vamos a decirle, urgente de tener el retorno a esos resultados. De esta manera estamos trabajando. Ya, doctor Toys, ese retardo, retraso que se da hasta que el paciente espere para que se le haga la prueba, eso es un riesgo también. Bueno, el tema de las pruebas en sí, nosotros una vez que sospechamos que tiene un cuadro gripal, por decirlo así, como no sabemos que es el COVID, automáticamente le tenemos que dar el reposo y la aislamos. A nosotros nos beneficia el hecho de tener un laboratorio acá cerca, en Loma Plata, porque así también podemos tener el retorno lo antes posible para poder prolongar el reposo si corresponde, porque el reposo para alguien que tiene, son 14 días desde el inicio de los síntomas. Y si nosotros vamos a depender del laboratorio central, nosotros tenemos que enviar primeramente con nuestro camión hasta allá, o sea, que va con el camión de la cooperativa, allá hay un secretario que tiene que llevar primero al laboratorio central, y de allí después dependemos del laboratorio central para cuándo envían. Y una semana. Y puede tardar. Hemos tenido dos días también, pero hemos tenido hasta 11 días después. Y ese paciente automáticamente me obliga a mí, si voy a mandar al laboratorio central, como no estoy seguro se va a venir, o hablar bien con el paciente, mira en 7 días te voy a prolongar el reposo si no tenemos resultado, o darle automáticamente ya 14 días. ¿Y en Loma Plata en cuánto tiempo se tiene ya? ¿Y en el día o máximo al día siguiente? ¿24 o 8 horas? No. ¿24 horas? 8 a 24 horas. Ah, perfecto. Es rapidísimo. Pero el costo, señor Jerry, ¿hay un costo, digamos, una tarifa privada? Sí. ¿O hay una subvención de la gobernación, de la regional? No, nosotros en el sentido, nosotros somos un hospital privado, por decirlo así, es una asociación que mantiene ese hospital, y siempre con la intención de cubrir los gastos que tenemos en nuestros servicios, cobramos por todo lo que hacemos, ¿verdad? Y en eso también cabe el análisis para COVID, que en este caso cobramos 300 mil, que consideramos que es más bajo eso, para nosotros ya no es posible, por el alto costo que tienen los reactivos y los equipos también que tuvimos que comprar. ¿Y el socio obviamente no paga? Igual. Igual paga. Igual paga. Todos pagan 300 mil. Evidentemente el socio nuestro tiene el seguro médico a través de la asociación civil, y normalmente él paga el 30% y el 70% le cubre su seguro, pero todos pagan. Sí, sí. Y la misma suma. Doctora Ester, la otra gran pregunta es el tema de los respiradores. Boquerón, ¿con cuántos respiradores cuentan los hospitales, la unidad de salud familiar? ¿Cómo estamos en cuanto a esto? En el departamento, o sea, por la parte vamos a decirle de salud pública, nosotros en el departamento no contamos con respiradores. Actualmente estamos contando con 14 camas para pacientes respiratorios que puedan ser tratados. Vamos a decirle pacientes que puedan ser tratados en los servicios. En el caso de pacientes que requieran asistencia mecánica respiratoria, obviamente que se ve la manera de trasladar el paciente, ¿verdad? Eso tengo que ser clara, ¿verdad? Nosotros no podemos definir a qué lugar ni a qué servicio va a ser remitido el paciente que esté requiriendo asistencia mecánica respiratoria. Nosotros a través del sistema de SEME referimos al paciente y ahí es donde nosotros obtenemos la información de a dónde se le puede recibir a ese paciente. Actualmente a nivel país la ocupación de camas de terapia está en el 96%, eso es al día de hoy. Doctora, quiero detenerme un poquito más en el tema de los respiradores antes de hablar de las camas. ¿Por qué? O sea, me parece grave que en Boquerón no tengamos respiradores. O sea, ¿por qué? Esto es una cuestión técnica, una cuestión de costo, porque está la ley de emergencia sanitaria que se supone que hay recursos. No se trata de eso, señor. En realidad, para poder tener respirador, principalmente debemos de saber que necesitamos unidad de cuidados intensivos. Y a nivel país, aproximadamente tenemos solamente 200 especialistas, sin equivocarme en el número, que son, vamos a decirle, terapistas. En el Chaco nosotros no contamos con profesionales y a nivel país todas esas personas ya están en nivel central. Hasta inclusive actualmente nosotros estamos teniendo, vamos a decirle, retiro de funcionarios de nuestras regiones. ¿Por qué motivo? Porque se le está requiriendo a los pasantes de clínica médica en el Hospital Nacional porque está colapsado el sistema. Nosotros hemos tenido retiro por parte del Instituto Nacional de Salud, donde retiraron dos funcionarias hace 15 días aproximadamente porque en el Hospital Nacional estaban precisando de sus servicios. Está bien. Bueno, breve pausa. Nosotros vamos a seguir, vamos a continuar la charla con la doctora y con nuestros invitados también acá en el estudio. Luego, este tema de los respiradores ya nos lleva directamente al tema de la unidad de terapia intensiva. Así como estamos con el tema terapia en el siguiente bloque. El tiempo es un factor determinante en la vida. Pasa y no se detiene. Nos quedan los recuerdos, los momentos vividos con nuestra gente, la gente que queremos. Experiencias inolvidables, los sueños logrados, las metas que alcanzamos en la vida. Nos hicieron lo que hoy somos. Taiga, 15 años, te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfim. De vuelta aquí en A Paso Firme, el tema aumento de los casos de COVID-19 en Boquerón. Estamos preparados, cómo se está enfrentando, cómo se está manejando esta situación, situación de pandemia. Señor Jerry, en el bloque anterior estábamos hablando de los respiradores, pero la capacidad de respiradores, el uso está directamente relacionado con una unidad de terapia intensiva. Esto en el Chaco no tenemos. El hospital de Loma Plata creo que tiene algo que se... no sé si tiene una unidad de terapia intensiva o... Correcto. Nosotros hemos construido una terapia intensiva. No lo hemos registrado como tal todavía. No está habilitado como terapia. Tenemos dos respiradores ahí. Hacemos trabajos de terapia medianamente ya hace mucho tiempo, pero nosotros no tenemos terapistas. O sea, no podemos decir que tenemos una terapia porque faltan muchas piezas todavía como para decir, bueno, tenemos una terapia funcional a la cual sí podemos recurrir. Es decir, físicamente el edificio tenemos y tenemos adentro una parte muy linda, muy buena, pero tenemos que ir creciendo en el tema de terapia realmente. Es la situación real en la que estamos, ¿verdad? Tenemos dos respiradores, tenemos espacio físico, tenemos algunos profesionales con algunos conocimientos básicos, pero nosotros no tenemos terapistas y no podemos decir, bueno, sí, tenemos terapia y que vengan. Sería como una terapia intermedia. Sería como funcionalmente como una terapia intermedia. Sí. Doctor Toys, ¿y ustedes, hospital de Filadelfia, hospital de Noyland, los otros hospitales, dependen de lo que se tiene, se cuenta en el hospital de Roma Prata o cómo hacen? Y bueno, en realidad, nosotros también tenemos dos respiradores y armamos también una habitación, una sala como para terapia. Estamos haciendo terapia intermedia también y para llegar a terapia intensiva, como dijo, necesitamos un terapista. Tenemos los profesionales que tenemos conocimientos básicos para terapia. Hubo también un curso del ministerio para médicos que se anotaron, que hicieron en forma, primeramente hicieron, es bastante rápido y es muy grande, muy general. Hicieron online y después hicieron una semana presencial. Presencial, pero no se puede llamar terapia, aunque hagamos terapia, eso pusimos también prácticamente para cuando las papas queman y no podamos derivar. Nosotros tenemos, ahora mismo la situación, es paciente que requiere terapia y debería ir a terapia en otro servicio, que sería en Asunción en este caso. Derivar. Tenemos que derivar y por eso tenemos también un respirador portátil para meterlo en la ambulancia y poder llegar con el paciente a esta Asunción. Totalmente. Bueno, y esa es la situación, o sea, y el resto de Boquerón, Salud Pública, ni qué decir Alto Paraguay, Bahía Negra, Carmelo Peralta, Fuertolimpo y otras localidades que dependen de estos servicios que es lo mucho, lo poco que se tiene, pero es lo que hay, ¿verdad? Doctora Esther Bogado, en los últimos días el gobierno tomó la decisión de abrirse, hacer convenios de prestación de ciertos servicios con los hospitales del sector privado o laboratorios. Esto ya se va, se está implementando, se va a implementar y ¿cuáles son, cuáles serían esos servicios que Salud Pública estaría prestando del sector privado? Doctora, específicamente el tema de los convenios, puedo decir que eso se ha trabajado no solamente ahora durante la pandemia, hace años que se está, se implementó el sistema de convenios, ¿qué significa eso? Que el Ministerio de Salud solicita a los, vamos a decirle a los centros privados que cuentan con unidad de cuidados intensivos y el Ministerio se responsabiliza del pago del ingreso de pacientes sin seguro médico, eso no es solamente ahora, vamos a decirle que es una continuidad de un trabajo que ya se venía haciendo en salud pública, porque si anteriormente sin una pandemia tengo que decir que siempre nosotros estamos, vamos a decirle, en el en el amarillo de ocupación de camas de terapia, hoy día es que se aumentaron por la cuestión de COVID, igualmente ahora ya estamos, vamos a decirle al borde del colapso, como ya les dije, 96%, o sea que es algo que se está iniciando de nuevo con el tema de COVID y es de esa manera, ¿verdad? Es funciona a través del CEME, donde se los servicios solicitan el lugar para sus pacientes con asistencia mecánica respiratoria, ingresan a los servicios privados y el Ministerio de Salud posteriormente efectúa los pagos, o sea, eso siempre se hizo y ahora se va a dar continuidad con respecto a lo que es convenio de laboratorios para análisis y para toma de muestra de PCR, hasta ahora nosotros no estamos entrando dentro de lo que es ese plan, como le dije, nosotros como acá región sanitaria en Boquerón estamos trabajando directo con el laboratorio central, nos están recibiendo nuestras muestras sin ningún problema, ya que no es un gran número de muestras la que se toman, ¿verdad? Y las urgentes siempre lo estamos haciendo a través del hospital de Lama Plata. Sí, doctor Toys, ahora quiero saltar al tema del tratamiento, la cura, no sé si de la medicación, después quiero hablar un poquito más tarde ya al siguiente punto, en el sentido de la automedicación, ¿verdad? Pero primeramente, o sea, la cura, el tratamiento, ¿el paciente se cura en casa? ¿Se aísla, se cura en casa o hay que hospitalizarlo? No, la mayoría se cura en casa, ¿verdad? Como 80% estamos hablando que son o pausis sintomáticos o síntomas leves o asintomáticos, entonces ellos van a casa y me decís que se puede tratar, bueno, se puede tratar con antifermatorios, si tiene mucha congestión, descongestivo, es tratamiento sintomático. Ahora, los que requieren oxígeno, ¿verdad? Porque son los casos que tienen opresión de pecho, agitación, dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque le falta aire, ¿verdad? Y entonces se internan, se hospitalizan y requieren oxígeno, eso es dentro del hospital. No todos ellos van a requerir ARM, respirador, ¿verdad? A veces con oxígeno y tratamiento. ¿Qué tratamiento hay para los que están en el nivel de gravedad para internarse? Bueno, tenemos los corticoides, ahora demostraron que tienen, que mejoran la sobrevida incluso, hablaban de 30%, ¿verdad? Sí. Y también, como es proinflamatorio este virus, también los anticoagulantes, ¿verdad? En este caso suelen usar la heparina, ¿verdad? De bajo peso. Entonces, ha demostrado que eso es el tratamiento que mejora la sobrevida incluso, ¿verdad? Sí. Es el tratamiento que hay para hacerlo en los internados. Sí. Señor Jerry, este tema del tratamiento, la medicación, yo diría mucho ojo también, o no sé si podría surgir alguna complicación allí con los pacientes que tengan algún problema de base. Claro. El tema de base siempre, por la fisiopatología que lleva esta infección, va a ser un problema aparte, ¿verdad? Sí. Si bien lo que dijo el doctor Terps, los anticoagulantes y los corticoides son los que hoy se recomienda en tratamiento en los hospitales. No previo porque los corticoides con tratamiento previo tienen su efecto si se hace por mucho tiempo renal, entonces puede crear por ahí otros problemas. Y lo mismo, todo lo que son las medicaciones, la ivermectina y demás cosas, son cosas totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Tengo que decir que eso no es recomendable, la automedicación con ivermectina o cosas similares. Claro, porque la gente escucha, escucha. Uno... Doctora Esther Bogado, ¿la automedicación realmente es un problema, una preocupación? ¿Puede complicar este escenario? Sí, por supuesto que siempre es una preocupación porque en el principio de, vamos a decirle, del inicio de este trabajo en la pandemia, se instaba mucho a que la gente se quede en casa, ¿verdad? Pero hoy día estamos pidiendo, ¿verdad? Las personas que tienen síntomas como fiebre, dificultad respiratoria o presión en el pecho o algunos refieren ese dolor, más bien como un dolor precordial, estamos instando a la gente que acuda a los servicios de salud, que acuda a consultar y que evite la automedicación porque cualquier, vamos a decirle, uso inadecuado de medicamentos, ya sea la ivermectina o cualquier otro medicamento en caso, por ejemplo, de pacientes con patología de base, puede desenganar otro tipo de problemas, ahora puede llevar a otro tipo de escenario, ahora complicaciones, vamos a decirle, posteriores, falla renal o inclusive hasta fallo multiorgánico por ese motivo. Totalmente. Bueno, hacemos de vuelta una pausa aquí con nuestros invitados y el tema esta noche aquí en A Paso Firme. Ya volvemos. Para un día dinámico y exigente, donde cada segundo cuenta para tu trabajo y para disfrutar de un paseo, podés confiar en la TL 125 Clásica de Taiga. Una moto duradera y resistente, compañera noble e incansable. TL 125 Clásica de Taiga. Taiga. Te lleva a donde querés llegar. Encontralos en Inverfim. Tu espacio, tu hogar. De vuelta aquí en A Paso Firme con nuestros invitados. El tema COVID-19 que ha golpeado y está golpeando fuerte al Chaco paraguayo. Bueno, señor Jerry, ¿el pico máximo ya se dio, todavía no se dio? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuál es un poco la proyección que ustedes manejan desde el prisma profesional? No me animo a decir si es que se dio o cuándo se va a dar. Cuando la cantidad de infectados o de positivos, por decirlo así, suma todos los días, hay que considerar que cada vez más hay gente que puede que el virus se propague más. Y depende totalmente de la población. Si la población se relaja más y más, el pico se va a dar en breve, ¿verdad? Si la población pueda usar las medidas preventivas, realmente ponerlo en práctica, entonces eso va a ir lento. Va a depender totalmente, a mi criterio, de la población cómo lo va a cuidar. Doctor Toys, ¿puede ser que el pico máximo haya sido ya esto que tuvimos en los últimos días? Porque ayer creo que tuvimos un solo caso en Boquerón. ¿Y puede ser que en los próximos días esto vaya bajando? ¿Un solo caso de COVID? ¿De COVID? ¿De fallecido en todo caso? No, no, no. Fue uno solo positivo. Lo que pasa es que fue el fin de semana, lo de ayer, ayer fue lunes. Sí. Ayer, lunes, sí. Entonces hay que atender ese tal. Hay que atender ese resultado porque nosotros en nuestro servicio, los domingos nosotros no hacemos diagnóstico COVID, a menos que sean realmente internados y necesitan de urgencia, pero no para público de afuera y los sábados también es menos porque estoy con cierto límite en capacidad de profesionales. Entonces, si de repente un día salen menos, no significa que haya menos contagiados, sino que es el trabajo de laboratorio que se ha hecho menos. Entiendo. Yo te puedo decir más que ayer tomamos muestras y ayer tenemos, de ayer no más, en el Hospital Filadelfia, cinco positivos. Que hoy van a aparecer. No, que ayer ya teníamos nosotros. Que puede ser que aparezca en la estadística, claro. En los datos van a aparecer hoy. Van a aparecer hoy. Exacto. Esos y otros más probablemente. Así es, así es. Ya, doctora, doctora Esther Bogado, ¿la vacuna? ¿Estamos esperando? ¿Va a llegar? ¿Cuánto tiempo más? Nosotros no podemos todavía decir con certeza cuándo vamos a tener la vacuna. El Ministerio de Salud hizo un anuncio que se están haciendo las gestiones para la adquisición de la vacuna, pero todavía no tenemos una fecha en donde vamos a tener en el país. Por supuesto que eso va a ser de público conocimiento y se va a proveer a todos los servicios, como siempre se ha hecho en el caso de la influenza, primero de los servicios al profe nacional de salud y después se va a extender seguramente para toda la población. Primero para el sector vulnerable, los adultos mayores y niños y más adelante para toda la población siempre. Ese fue, vamos a decirle el sistema del plan de inmunización nacional. Entiendo. Pero esto de la vacuna, o sea, va a tomar tiempo todavía, tal vez un año. No puedo decir con certeza, porque los trabajos apuntan hacia, vamos a decirle, datos entre inicio del año próximo, diciembre a inicio del año próximo, pero no podemos decir con certeza eso. Bueno, doctor Toys, ¿será que si esto se agrava tenemos que retroceder la fase? No sé, fase 3, 2, 1, no sé, fase 0, porque preguntamos por la vacuna, por la medicación, la cura, o la solución está en el comportamiento social. O sea, la solución está en nosotros, o sea, nuestros hábitos, es así la gente, y para esto tenemos que realmente ser otra vez rígidos, la policía, la patrullera, tiene que salir a controlar que la gente no salga a la calle. Sí, definitivamente depende de la población. Eso es categórico. Y de la población también va a depender las fases que vamos, esto va a ser dinámico y vamos a tener que observar, como el doctor Sequera también lo dijo allá, todas las opciones están abiertas y todo depende también del comportamiento de la población. Si la población toma conciencia y cuida y podemos mantener los contagios a este nivel no más, que no sean tan masivos y no lleguemos a un pico en el cual nosotros no podamos como servicios de salud sostenerlo, entonces no vamos a cambiar de fase o vamos a subir de fase, pero si no, vamos a tener las opciones para llegar a esta fase cero, es una opción que hay que considerar también, depende mucho de la evolución ahora. Hay que observar, esto va a ser dinámico y tenemos que ver. Estadísticamente nosotros tenemos acá alguien que no se quiera, que nos hable así como ve la población, cómo se va infectando, analizando los datos que tenemos, cuándo va a ser el pico. Él lo está dando a nivel nacional. Y una cosa es el comportamiento, los hábitos, las costumbres que se tiene allá, pero nosotros acá en el Chaco tenemos nuestra propia particularidad cultural, la variedad de culturas y la gente en ciertas culturas tiene la costumbre de visitarse muchísimo, o sea, eso de aislarse, que no le puede visitar a la mamá, a la abuela, eso en muchas culturas no va, necesita casi, y nuestro famoso Tereré, bueno, el Tereré es en todo el Paraguay que queremos compartir la ronda de Tereré, señor Jerry. Así es, yo particularmente sería partidario de que, de no cerrar, porque la gente tiene que ir a trabajar, pero, si para la transmisión del virus tenemos que entender, alguna vez, que eso va por la boca y por la nariz, y el mayor problema de las transmisiones probablemente sean los encuentros socioculturales, como usted dice, o sea, el trabajo es uno, evidentemente, pero cuidarse en el trabajo parece ser más fácil que cuidarse en la vida social, entonces, la gente tiene que entender, y cuando yo voy al trabajo y trabajo todo el día, me canso, vuelvo a casa cansado, y después voy a visitar, ya estoy más relajado, y ahí es el punto donde probablemente me contagie, entonces, si bien el gobierno va a tener que definir las fases, pero me gustaría que la población entienda y realmente ponga en práctica de las cosas bastante sencillas en su vida social, en el trabajo lo estamos haciendo en muchas partes bien, evidentemente hay los que se relajan, pero tenemos que entender que no es solo el trabajo, sino es la vida social, y para no sacrificar nuestro trabajo sería bueno que cuidemos nuestra vida social. Pero hay gente que ni en los albergues, o sea, la gente ya se lo aísla en los albergues y ahí, o no sé, o se escapan, o violan otra vez el régimen, ¿verdad? Claro, exacto. El relajamiento social yo quiero acotar más, también hay que cuidar en el trabajo, porque yo me doy cuenta también que a veces estamos trabajando todos protegidos y después llega la hora del café, ¿verdad? y la gente muy libremente se toma ciertas libertades. En la cocina, en el comedor. En la cocina, tomar café. Nosotros estamos implementando inclusive el sistema de cuadrillas en el hospital para que no sean todos a la vez que vayan a la pausa, porque es allí donde no va a tener mucho sentido cuidarnos tanto en el horario laboral y dentro, hay un relajamiento social dentro de ese horario laboral, ¿verdad? Donde uno puede contagiarse, nosotros más que cualquiera que somos trabajadores de salud. Sí, sí, se entiende. Bueno, señores, una última pausa final, luego ya venimos para el cierre, las conclusiones finales. Tengo todavía una pregunta para los profesionales, nuestros invitados, ¿qué hay de las otras dolencias, de las otras enfermedades? ¿verdad? Así es. Eso vamos a dejar también para el siguiente bloque. Pausa, señores, ya volvemos. Comodidad y movilidad son la clave para que puedas rendir en tu día a día. La Ibiza 125 de Taiga tiene todo lo que necesitas para estar en movimiento. Es una compañera confiable y fiel que te acompaña en todo momento. Hacé tus cosas con pasión. Taiga, te lleva a donde querés estar. Encontralos en Inverfim, tu espacio, tu hogar. De vuelta, señores, aquí en Apaso Firme. Estábamos charlando también acá entre los bloques durante el desarrollo del programa. Señor Jerry, mencionabas un poco el aspecto importante de manejar el miedo, la ansiedad en la población, el tener demasiado miedo, por un lado, y por otra parte, el perderle la pérdida de miedo. Claro. Hay que entender que un virus, el cuerpo mismo tiene que ganarle. Cualquier virus que me infecta a mí, mi cuerpo lo tiene que ganar. No hay un antiviral como hay antibióticos o antiparasitarios para las bacterias y para los parásitos. Evidentemente, hay medicamentos antivirales que bajan un poco la replicación, pero no le matan al virus. Entonces, mi sistema inmune tiene que ganarle a cualquier virus, incluso este COVID. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi sistema inmune pueda ganarle? Tengo que comer sano, tengo que pensar positivamente, tengo que hacer un deporte, tengo que vivir una vida sana para que mi sistema inmune esté bien. Y dentro de esa vida sana, tengo que evitar entrar en ansiedad y miedo, porque una ansiedad y miedo hace que mis defensas bajen. Entonces, no hay que tenerle miedo al COVID, no hay que tenerle miedo a ninguna de esas cosas, pero sí hay que tenerle el debido respeto. Yo insisto que nos cuidemos, que usemos el tapabocas en donde corresponde, que cuidemos nuestras rondas sociales, que nos lavemos las manos y mantengamos la distancia. No por tener miedo, sino por tenerle respeto debido para que esta enfermedad no se desborde en la cantidad de contagios y no le llegue a las personas más vulnerables. Eso sería mi conclusión en ese sentido, eso, insistir en que la gente no tenga miedo, no hace falta tenerle miedo, no hay que repartir miedo, sí el respeto debido para cuidarme yo a mí mismo y también a mi prójimo. Sí. Doctor Toys, decía, existen otras enfermedades, no solamente COVID. Así es, el peligro también a veces es que nos concentramos tanto en el COVID y eso es un peligro que nosotros como médicos y como hospital estamos conscientes porque eso es importante, estar consciente primero de eso y que las otras patologías sean también, digamos, cuidadas, tratadas correctamente. Hasta ahora no hemos cerrado nosotros el servicio, al resto como hicimos inicialmente por, bueno, también por órdenes superiores, ¿verdad? De que son de la urgencia que se trataba. Nosotros tenemos todavía el consultorio abierto, se hacen todavía algunas cirugías, por supuesto, tomando siempre las precauciones, se hace el test de COVID prequirúrgico, es más, para darte más ejemplo, ayer dos pacientes se hicieron los test prequirúrgicos que de un COVID positivo sin, estaban asintomáticos y se suspendió la cirugía. Paró. Sí, la cirugía no se hizo, ¿verdad? Gracias a ese dato, ¿verdad? Que también tiene que ver con lo asintomático, también se ha demostrado que tiene, incide también en la evolución del mismo paciente postoperado y también el hecho que pueden contagiar todo el personal, el quirófano, etcétera, y los internados también, ¿verdad? Por eso nosotros tomamos esas precauciones. Y, como había dicho, el dengue, el dengue para nosotros es, o sea, para mí particularmente que tuvimos aquí una epidemia muy fuerte, muy fuerte, el enero fue terrible, ¿verdad? Diariamente hemos llegado a tener hasta 20 pacientes a la vez. O sea, prepararnos ahora ya, tenemos, tenemos planeados tener reuniones con nuestro intendente también para ver, tomar, qué pautas seguir y qué conductas seguir preparándonos para el dengue que también puede confundir todos los símbolos febriles que van a venir, cuál es COVID, cuál es dengue. Sí. Bueno, y se, digamos, son todos síntomas similares inicialmente. Inicialmente y también, como le digo, hay gente con muy pocos síntomas respiratorios, ¿verdad? Le dicen, tiene un poco de diarrea, da el COVID, también da el dengue, tiene un poquito de la garganta, hasta el dengue también puede dar la garganta, ¿verdad? Todos tienen dolor musculares, todos tienen dolor de cabeza, ¿verdad? Lo único, algunas cosas me dicen, no huelo nada, no siento nada, bueno, eso que se da con los días también, ¿verdad? Inicialmente tampoco no se da eso, entonces uno va orientando un poco más hacia COVID, ¿verdad? O si tiene más cuadro respiratorio, obviamente más hacia COVID, pero el dengue va a crearnos, y encima nuestro sistema de salud, ¿verdad? que el año pasado, o sea, en enero tuvimos lleno las salas con gente Internaciones, sí. Bueno, doctor Toys, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted. Ya, señor Jerry, gracias también por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por el espacio. Ya, igualmente a la doctora Esther Bogado, creo que ya se desconectó vía Zoom, estaba también con nosotros acá en la charla, ella también, muchísimas gracias por su participación, y a la teleaudiencia también, muchas gracias, ha sido un gusto. Este programa fue presentado por Inverfín Saeca Fácil Rápido Cerca Fácil